¿Con qué estás sopleteando? Es una solución de agua y algodón. Bien. Para hidratar las fibras y que se relajen. El elemento que es una microespátula. Una microespátula. Para sacarle el sobrante. Claro, le pegamos. Bien. Ahora... Aplanamos. ¿Con la planchita qué grado tiene la plancha? No, esto es estimativo. ¿Cuál es? ¿40 grados tendrá de temperatura? Francamente no lo sé, o sea, no está muy caliente. A ojo. Ahora. Papel Japón. El tamaño con el papel Japón. Sí, eso vamos viendo de acuerdo a cómo se ha rasgado. Ajá. Bien. Y metí el celuloso. Bien. Una pincelada con el... Eso. Con el adecito. Lo metí en el celuloso. Ah, bueno. Y listo. Después hay que dejarlo secar y mañana ya se lo plancha y... El adecivo es metil celulosa. Exactamente. Exactamente. Papel Japón construido con fibra de cobo. Cozo. Cozo. De cozo. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.